Este es tu futuro ¿Es mi futuro? Sí, este es tu futuro Pero lo vamos a dejar por aquí Ahora vamos a mezclar Me voy a dar la mezcla de cartas para que mezclas ¿Ok? No importa que te se hagan volar Listo ¿Listo? Bien Vamos a poner esto por aquí Y vamos a sacar unas cuantas cartas Así 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 Y así Vamos a cuadrar más todos Bien Lo que vas a hacer abajo de la mesa Es Vas a tomar dos Las dos primeras Le das de vuelta Y cortas por la mezcla Y así las veces cualquiera ¿Ok? Entonces ya sabes que tú vas a dejar unas boca arriba Y otras boca abajo Y vamos a hacer una especie de mezcla Cuando tú me digas Listo Así Yo lo que voy a hacer aquí Bueno, mira Están todas de vuelta Y unas boca arriba Y unas boca abajo Yo lo que voy a hacer aquí Nada más los cortes Para que se mezclen un poquito más las cartas ¿Ok? Para que Para que Pues sí Se mezclan así Sí Entonces mira Tú puedes Si quieres cortar otra vez Por si te entiendes que quisiera Cortar es porque Perfecto Pero aquí está el futuro Esto es lo que tenemos desde el tiempo Quiero que leas la primera parte del futuro Oye La primera parte del futuro He predicho que quedará ¿Presenta y la toma? He predicho que quedará ¿Qué más dice el futuro? Siete cartas Boca abajo Bueno, tú estuviste mezclando Estuviste poniéndolas boca arriba Otras boca abajo, ¿no? Pero mira Ahí boca abajo hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete ¿Qué más dice el futuro? ¿Qué más dice el futuro? Y dice mi futuro Y ¿Cartas? Cartas rojas Y negras Separadas Pues yo aquí tengo una roja Ajá Y otra Y otra Y otra Y otra Y aquí están todas las rojas Y acá están todas las negras ¡Ay! Qué padre ¿Sí? 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 ¿Sí?